este vídeo va a ser para enseñarte cómo conectar una alarma con encendido nomás te voy a explicar lo que en verdad prende el carro que viene siendo en la ploga principal que es la de los cables más gruesos este es una alarma de la compañía de viper entonces aquí te dice un rojo negro te dice que es 12 voltios entrada y luego vas a buscar todas las corrientes que sean entradas te dice por ejemplo aquí te dice otro que viene siendo el rojo este que también es entrada aquí te está diciendo a todo lo que sean a las corrientes de entrada van a van a ir a corriente directa entonces yo lo que hice aquí en este nomás lo dejé así para que lo mires pero va a ir escondido entonces por decir esta es la ploga grande decir esta entonces si puedes ver allí están los cables que van a ir a a la corriente directa que es el rojo y luego viene siendo el rojo con blanco y éste puesto son todos los que sean entradas normalmente vienen si tú lo miras aquí con un fusible no sé si se alcanza a ver en la cámara que eso otro también que es rojo con negro y también esa este entrada de corriente que sale acá en la en la ploga grande en la ploga grande no sé si lo ves aquí déjame lo muevo un poquitito así ok si viene siendo todos los de la ploga grande tienen fusible que esto es lo que prende al carro entonces viene siendo entrada de corriente es este rojo con negro y el otro que es rojo y rojo con blanco todos aparecen aquí entonces esos este los tienes que conectar a la entrada como aquí te los marca que viene siendo rojo con blanco también al rojo con negro el rojo y si los estás mirando aunque entonces siempre primero es como te explicado la tierra yo lo que hice conecte la tierra aquí aunque y allí le puse la antena esta es una 2004 explorer ahí tiene la antena entonces ya lo los puse unas unos conectores antes entonces ya teniendo la tierra también en este lado te marca otros que lleva corriente todo lo que te diga que es entrada de corriente en ese caso viene siendo en la otra loga que es este rojo entonces yo lo que hago los pongo juntos y tu tierra de las bloguitas que te dicen y todos estos demás tú ves muchos cables pero no se conectan todos mira son como unos 20 y tantos cables no se conectan todos los sonidos que se conectan por ejemplo normal viene siendo el café que se va al freno este ya te voy a explicar cómo el café con negro que va al clax o el morado con blanco que va al tacómetro y el blanco que son de las luces y el azul subido es para activar un módulo si el carro tiene algún sensor en la llave en este caso lo tiene este pero no voy a entrar en detalle en eso nomás te voy a explicar como si fuera un carro que no ocupa nada y es más básico el gris este va a un sensor que pones en el cofre para que cuando esté abierto el cofre no se no prenda el motor que es un sensor como éste y si todavía se lo voy a poner después y todo eso te lo explica aquí como te lo estoy marcando y este tipo de alarma siempre tiene un cable que es bien importante conectar que es a un negro con línea blanca este ese lo tienes que poner a tierra porque supuestamente lo tienes que poner a un switch que es el inventado safety switch que es algo de seguridad para que no no encienda pero yo lo que hice lo pongo a tierra para que prenda entonces está en uno de estos de estas de aquí en uno de por aquí está si no me equivoco va a ser este mira ese que está aquí ahí te dice entonces yo si puedes ver yo aquí ya lo pegue que viene siendo este el que es el el negro con blanco entonces